Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver claramente que tú has sido siempre fiero. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control. Porque todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Nunca pensé que los vientos de tormenta me impulsaran hacia ti y al final obrara para bien. No imaginé, no, no, que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver claramente que tú has sido siempre, siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, Sí. Tú tienes todo bajo control. Porque todo obra para bien Todo obra para bien A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Todo obra para bien Aunque a veces parezca el revés Todo obra para bien Todo, todo, todo A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca el revés Todo obra para bien Todo obra para bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Biblia dice que ofres a tu padre y a tu madre y que no codices, que no matarás ni robarás ni te harás imagen y que tan solo a él le adorarás. La Biblia dice... Que si su pueblo oye y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice... Que de tal manera, amor Dios al mundo, que nos trae su hijo, para que todo aquel que cree en él, tenga vida eterna. La Biblia dice... Que de tal manera, amor Dios al mundo, que nos trae su hijo, para terminar, que Cristo viene. Que si su pueblo oye y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice... La Biblia dice... La Biblia dice... La Biblia dice... Que si nos amamos de todo el corazón, y si nos perdonamos como él nos perdonó, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice... La Biblia dice... Que si su pueblo oye y le busca de corazón, y le busca de corazón, Si su pueblo oye y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice... La Biblia dice... Encontré en mi desesperación, refugio seguro en mí. La Biblia dice... La Biblia dice... La Biblia dice... El Señor, Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios, Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Por siempre mi voz se levantará, para darle gloria, porque bueno ha sido Dios. Encontré en mi desesperación, refugio seguro en mí. Aflicción, oh me encontró cuando no podía más. Y bueno conmigo, Él ha sido siempre fiel. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Por siempre mi voz se levantará, para darle gloria, gloria, gloria. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. Dios ha sido bueno, bueno conmigo ha sido Dios. de pesos nada más y muchas ganas de luchar, nos olvidamos del olvido y el rechazo, en donde construimos el anácebente, para enterrar las carabelas del pasado, y levantamos un castillo en el vacío, nuestras mentiras se volvieron en milagro, y damos gracias al dolor, que a valorarnos el Señor, y damos gracias al pasado, que hasta el futuro nos llevó, con 20 pesos hemos logrado, y alcanzado el éxito, por 20 pesos que por gracia, el mismo Dios los contempló, por 20 pesos, decimos gracias, decimos gracias todos los versos escondidos, y las carreras en el chel, se quedarán en el baú de los recuerdos, en donde construimos de la nada, un cementerio, para enterrar las carabelas de las dudas, y levantamos un castillo, en el vacío, nuestras mentiras, se convirtieron en verdad, y damos gracias al dolor, que a valorar, nos enseñó, y damos gracias al pasado, que hasta el futuro nos llevó, con 20 pesos hemos logrado, y alcanzado el éxito, por 20 pesos, que por gracia, el mismo Dios multiplicó, por 20 pesos, decimos gracias, decimos gracias. por 20 pesos, por 20 pesos, por 20 pesos. s La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy solo quiero lo que sale de tus lados Dame una palabra con inspiración Que produzca cambios en el corazón Yo solo quiero que tu aliento Sople hoy en mi canción Dame una palabra para esta nación Que hable de tu sueño a mi generación Que en todas partes conozcan tu nombre Y de ti se enamoren Dame una palabra No vengo por otros dones hoy Que impresionen a los corazones No, me ha venido buscando más flores Para mi jardín No, me ha venido buscando el aplauso De los que me miran con amor y agrado Hoy solo quiero lo que sale de tus labios Dame una palabra con inspiración Que produzca cambios en el corazón Yo solo quiero que tu aliento Sople hoy en mi canción Dame una palabra para esta nación Que hable de tu sueño a mi generación Que en todas partes conozcan tu nombre Y de ti se enamoren Dame una palabra Oh, 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 oh Dame una palabra Dame una palabra con inspiración Que produzca cambios en el corazón Yo solo quiero que tu aliento Sople hoy en mi canción Dame una palabra para esta nación Que hable de tu sueño a mi generación Que en todas partes conozcan tu nombre Y de ti se enamoren Dame una palabra Dame una palabra para esta nación Dame una palabra para esta nación Tú eres soberano Tú eres el león Tú eres Mechadesh Shalom Adonai Tú eres el rey Él es el poderoso Alguien puede dar un grito de júbilo Tú eres el rey Tú eres el rey Eterno sublime Eterno sublime Todo poderoso Todo poderoso No hay otro como tú Él es el rey El eterno sublime El eterno sublime Todo poderoso Digno de honor Eterno sublime Todo poderoso No hay otro como tú El alfa y el omega El principio y final Tu reino nunca terminará El alfa y el omega El principio y final El eterno El eterno El alfa y el omega El principio y final Tu reino nunca terminará El alfa y el omega El principio y final El eterno Eterno, sublime, todopoderoso, digno de honor Eterno, sublime, todopoderoso, no hay otro como tú Eterno, sublime, todopoderoso, digno de honor Eterno, sublime, todopoderoso, no hay otro como tú ¡Aleluya! Ante tu trono toda rodilla se dobla, Señor Y ante tu gloria el universo confiesa que tú Mereces toda la honra y la alabanza Toda la tierra canta que tú eres Rey El universo, todo lo que respira declara que eres Señor La tierra está llena de tu gloria, de tu gran poder y amor La tierra está llena de tu gloria y su manifestación La tierra está llena de tu gloria y tu pueblo canta hoy a una sola Oh, 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 oh Toda la honra y la alabanza, toda la tierra canta que tú eres rey. El universo, todo lo que respira, declara que eres Señor. La tierra está llena de tu gloria, de tu gran poder y amor. La tierra está llena de tu gloria y su manifestación. La tierra está llena de tu gloria y tu pueblo canta hoy. Gloria, gloria, aleluya, digno es el Cordero de Dios. Gloria, gloria, aleluya, digno es el Cordero de Dios. Gloria, gloria, aleluya, digno es el Cordero de Dios. Gloria, gloria, aleluya, digno es el Cordero. La tierra está llena de tu gloria, de tu gran poder y amor. La tierra está llena de tu gloria y su manifestación. La tierra está llena de tu gloria y tu pueblo canta hoy a una sola. Oh, 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 a una sola Oh, 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 a una sola Hola, qué tal te va, te doy las gracias Pues tu voz fue como agua en el desierto Tus canciones me ayudaron a levantarme Cuando todo lo había dado por perdido Te agradezco que te sepas mis canciones Y al cantarlas hoy te llenes de esperanza Pero si hoy estoy de pie, no fue mi fuerza Fue su amo que me levantó Y si supieran que yo he intentado rendirme Si supieran que yo he sentido ganas de abandonar Si supieran que a mí me han faltado las fuerzas Que tan solo por su gracia y por su misericordia estoy de pie Yo te sigo por las redes y miro tus videos Tus conciertos casi nunca me los pierdo Yo atesoro tus palabras en mi alma Y agradezco a Dios por todo lo que dices Pero si hoy estoy de pie, no fue mi fuerza Fue su amor que me levantó Y si supieran que yo he intentado rendirme Si supieran que yo he sentido ganas de abandonar Si supieran que a mí me han faltado las fuerzas Y que tan solo por su gracia y por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su gracia y por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que tan solo por su misericordia estoy de pie Y que solo por su gracia y por su misericordia estoy de pie Estoy de pie Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti Y al final obrara para bien Y no imaginé que una lágrima sirviera Para quebrantar el alma Y al final aumentar a nuestra fe Pero luego del desierto puedo ver Puedo ver claramente que tú has sido siempre fiero Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Nunca pensé que los vientos de tormenta Me impulsarán hacia ti Y al final obrara para bien No imaginé que una lágrima sirviera Para quebrantar el alma Para quebrantar el alma Y al final aumentar a nuestra fe Pero luego del desierto Pero luego del desierto puedo ver Puedo ver Claramente que tú has sido siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Repítelo conmigo Repítelo conmigo Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca el revés, todo obra para bien Hoy es un día de milagros, hoy es un día de bendición Él es quien hace ver al ciego y da a los presos libertad Él es quien paga todas nuestras deudas Él está invicto como nuestro campeón Como abogado es el mejor Defendedor Él es quien sana a los enfermos El que perdona al pecador El que convierte mi lamento en gozo Él calla hoy la lengua de mi acusador Él con su vida dividió La historia en dos El Hijo de Dios Él tiene un milagro con tu nombre Tiene bendiciones con tu nombre Tiene la respuesta de tu oración Ya tu milagro viene de camino En el nombre de Jesús Él es quien cura del pasado Es el que sana el corazón Él es quien cuida de los niños como yo Él es aquel que la tormenta emulció Él con su vida dividió La mía en dos Él es aquel que de los muertos se levantó Él con su vida dividió La historia en dos El Hijo de Dios El Hijo de Dios Él tiene un milagro con tu nombre Tiene bendiciones con tu nombre Tiene la respuesta de tu oración Ya tu milagro viene de camino Él tiene un milagro con tu nombre Tiene bendiciones con tu nombre Tiene la respuesta de tu oración Ya tu milagro viene de camino En el nombre de Jesús Cuando sientas que ya no puedes más Vuelve a creer y todo cambiará Esta será tu mejor temporada Ya tu milagro viene de camino Levanta tu mano y dale una canción Dios se mueve en medio de tu adoración Esta será tu mejor temporada Ya tu milagro viene de camino Tiene un milagro con tu nombre Tiene bendiciones con tu nombre Tiene la respuesta de tu oración Ya tu milagro viene de camino Tiene un milagro con tu nombre Tiene bendiciones con tu nombre Él tiene la respuesta de tu oración Ya tu milagro viene de camino En el nombre de Jesús Cuando sientas que ya no puedes más Vuelve a creer y todo cambiará Esta será tu mejor temporada Ya tu milagro viene de camino Levanta tu mano y dale una canción Dios se mueve en medio de tu adoración Esta será tu mejor temporada Ya tu milagro viene de camino En el nombre de Jesús Tu milagro viene de camino Él tiene un milagro con tu nombre Tiene bendiciones con tu nombre Tiene la respuesta de tu oración Que tu milagro viene de camino Él tiene bendiciones con tu nombre Tu milagro viene de camino Él tiene bendiciones con tu nombre Hoy que no estás Me resulta tan difícil Aceptar la realidad De que te has marchado ya Que no regresarás No Hoy que no estás Me dejaste tus sonrisas Y tus lágrimas Al poderte recordar En mi mente vivirás Siempre Pero guardo la esperanza Que algún día te veré Que no te marchaste para siempre Y que a tu lado estaré Y te abrazaré Caminaremos de la mano otra vez En cada rincón del universo Por eso buscaré Y sé que te encontraré Yo te encontraré Y te abrazaré Y cenaremos frente a frente Como antes Por eso aunque ya no estás Mi alma no se despedirá Te digo hasta luego Pues no aceptaré un adiós Hoy que no estás Que me dejas un vacío Que nadie podrá llenar Pues como tú no hay alguien más Que ocupe tu lugar Que ocupe tu lugar Pero guardo la esperanza Que algún día te veré Que no te marchaste para siempre Y que a tu lado estaré Y te abrazaré Caminaremos de la mano otra vez En cada rincón del universo En cada rincón del universo Buscaré Y sé que te encontraré Yo te encontraré Y te abrazaré Y cenaremos frente a frente Como antes Por eso aunque ya no estás Mi alma no se despedirá Te digo hasta luego Pues no aceptaré un adiós No Creo que esta prueba Pronto pasará Creo que en tus manos Mis tiempos ya están Sé que de mi vida Tienes el control Y aún en mi debilidad Tu poder se perfeccionará Cada situación que me tocó vivir Solo me hizo más fuerte Y me trago hasta aquí Fue tanto el dolor que casi me rendí Parecía que moría Parecía que moría Pero sobreviví Y hoy me levanto Y me sostengo Por la fuerza que me da Tu presencia me da paz Hoy me levanto Hoy me levanto Por el poder de tu palabra Y tu verdad Me voy a levantar Porque sé que mi mejor momento Está a punto de llegar Está a punto de llegar Y yo Sé que de mi vida Tienes el control Y aún en mi debilidad Tu poder se perfeccionará Cada situación que me tocó vivir Cada situación que me tocó vivir Parecía que moría Parecía que moría Parecía que moría Parecía que moría Pero sobreviví Y hoy me levanto Y me sostengo Por la fuerza que me das Tu presencia me da paz Y hoy me levanto Y hoy me levanto Por el poder de tu palabra Y tu verdad Me voy a levantar Porque sé que mi mejor momento Está a punto de llegar Yo sé que esta prueba pronto pasará Yo sé que esta prueba pronto pasará Yo sé que en tus manos mis tiempos están Yo sé que en tus manos mis tiempos están Sé que de mi vida tienes el control Y aún en mi debilidad Tu poder se perfeccionará Me diste la mujer que amé Desde el primer momento La felicidad se paseaba por toda nuestra casa Pero todo cambió de repente Y ni nos dimos cuenta Ya ni siquiera hablamos como antes Tomados de la mano Y así fuimos perdiendo nuestro amor El orgullo fue matando la pasión Enséñanos a amarnos como la primera vez Volver a enamorarnos como la primera vez Enséñanos a olvidar la ofensa y perdonar Enséñanos a amarnos porque siempre fuiste tú Nuestro primer amor Ya no hago tiempo para hablar por culpa del trabajo Ahora todo era más importante que darnos un abrazo Vivimos en la misma casa Vivimos en la misma casa Pero separados Por el orgullo ya no nos decimos que nos necesitamos Pero bien profundo en el corazón Pero bien profundo en el corazón No olvidar la ofensa y perdonar No olvidar la ofensa y perdonar Enséñanos a amarnos porque siempre fuiste tú Nuestro primer amor Nuestro primer amor Nuestro primer amor Nuestro primer amor Enséñanos a amarnos como la primera vez Volver a enamorarnos como la primera vez Enséñanos a olvidar la ofensa y perdonar Enséñanos a amarnos porque siempre fuiste tú Nuestro primer amor Nuestro amor Nuestro primer amor Iba por la vida, afanado y loco Iba por lograr mil cosas y ser alguien importante Y me envolví en la trampa de ese juego absurdo Y me salta episodios que jamás regresarán Pero descubrí que estaba equivocada y retomé el camino rumbo a la felicidad Hoy quiero escuchar a la mujer que amo Jugar con los muchachos y hacer chistes malos Hoy quiero abrazar y besar al perro Y perdonarle que se coma mis zapatos Porque descubrí que lo más importante de la vida era vivir Vamos por el mundo Vamos por el mundo Cazando fortunas Pero no sabemos que ya la llevamos dentro Y no nos damos cuenta Y no nos damos cuenta Que no hay mejor trofeo Que ver tu corazón Que ver tu corazón junto a quien amas palpitar Hoy quiero escuchar a la mujer que amo Jugar con los muchachos y hacer chistes malos Hoy quiero abrazar y besar al perro Y perdonarle que se coma mis zapatos Porque descubrí que lo más importante de la vida era vivir Perdón por no darme cuenta Que lo más importante de la vida era vivir Oh, quiero volver a comenzar Volver a celebrar contigo Que estamos vivos Que estoy viva Hoy quiero escuchar A la mujer que amo Jugar con los muchachos Y hacer chistes malos Hoy quiero abrazar Y besar al perro Y perdonarle que él Se coma mis zapatos Hoy quiero escuchar A la mujer que amo Jugar con los muchachos Como en los tiempos de antes Hoy quiero abrazar Y besar al perro Y perdonarle que Se coma mis zapatos Porque descubrí Que lo más importante de la vida era vivir Yo tengo más de mil veces Canciones que nadie ha escuchado Yo no sé de otras cosas Pero de fe soy millonario Yo tengo tanto que tampoco Es bueno que lo diga todo Yo tengo secretos que sabe todo el vecindario Yo tengo sueños que son mentiras Mientras tanto Yo tengo amores escondidos Con quien todos saben Yo tengo tanto que tampoco Tengo tiempo para decirlo Yo tengo lo que le hace falta A quien le sobra todo Y ahora que por coincidencia Me estás escuchando Me he dado cuenta que de qué Me sirve tener tanto Y ahora que la radio Si fuera lo que tengo Y acuerdo que ya tú no estás aquí De qué me sirve tener todo Si me faltas tú Yo tengo recuerdos de cosas Que nunca ocurrieron Yo puedo hacer que otros crean Que no sé lo que creo Yo puedo lograr que un minuto Me dure un poco más Me dure un poco más de un año Admito que no tengo nada Y quiero confesarlo Y ahora que por coincidencia Me estás escuchando Me he dado cuenta que de qué Me sirve tener tanto Y ahora que la radio Si fuera algo que tengo Me acuerdo que ya tú no estás aquí De qué me sirve tener todo Si me faltas tú Ay, 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 si me faltas tú Si me faltas tú Cuando nadie más me amó Cuando nadie más me perdonó Tu gracia me alcanzó Alguien levante sus manos en esta orden Alguien diga gracias Aleluya Aleluya No hay nadie más No hay nadie más Que nos ame Como tú nos amas No hay nadie más Que perdones por generaciones No hay nadie más No hay nadie como tú No hay nadie más Que me ha perdonado tu gracia Tu gracia Tu gracia Tu gracia Tu gracia Por lo que tú has hecho por mí No hay nadie como tú No hay nadie más 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 No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú, nadie que me ame como tú, nadie que perdone como tú. En mí derramaste tu gracia, tu gracia. Tu gracia, tu gracia, que me ha perdonado. Tu gracia, tu gracia, tu gracia. En mí derramaste tu gracia, tu gracia, tu gracia. Tu gracia, tu gracia, tu gracia. Por lo que tú has hecho por mí y no hay nadie como tú. 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 Cuando todo parecía derrumbarse en mi soledad Llegaste justo a tiempo para darme una esperanza Llegaste en mi silencio cuando no quedaba nada Llegaste con tu luz iluminando aquel vacío de mi corazón Porque cuando llegaste tú, llegó el amor Aunque el viento ha sido fuerte me colgaste de tu corazón Cuando hacía mi entrada en la alfombra rogadera de depresión Apareciste tú cuando todo parecía derrumbarse en mi soledad Llegaste justo a tiempo para darme una esperanza Llegaste en mi silencio cuando no quedaba nada Llegaste con tu luz iluminando aquel vacío de mi corazón Porque cuando llegaste tú, llegó el amor Llegaste tú Llegaste justo a tiempo para darme una esperanza Llegaste en mi silencio cuando no quedaba nada Llegaste con tu luz iluminando aquel vacío de mi corazón Porque cuando llegaste tú, llegó el amor Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti Y al final obrara para bien Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma Y al final aumentará nuestra fe Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver Claramente que tú has sido siempre fiero Y aunque en medio de las pruebas no se ve Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Todo obra para bien Y nunca pensé Que los vientos de tormenta Me impulsaran hacia ti Y al final Obrará para bien No imagines, no, no Que una lágrima sirviera Para quebrantar el al Y al final aumentará nuestra fe Pero luego del desierto puedo ver Puedo ver claramente Que tú has sido siempre, siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Todo obra para bien Todo, todo, todo A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Todo obra para bien Que lo haces que vikt cannon Todo obra para bien Todo obra para bien Gracias por ver el video. La Biblia dice que creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice que ofres a tu padre y a tu madre y que no codices. Que no matarás, ni robarás, ni te harás imagen. Y que tan solo a él adorarás. La Biblia dice. Que si su pueblo ola y le busca de corazón. Si su pueblo se humilla y viene a él en oración. Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón. Y si nos perdonamos, como él nos perdonó. Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que de tal manera, amor Dios al mundo, que no se ha subido. Para que todo aquel que cree en él. Tenga vida eterna. La Biblia dice para terminar que Cristo viene. Que si su pueblo ola y le busca de corazón. Si su pueblo se humilla y viene a él en oración. Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón. Y si nos perdonamos, como él nos perdonó. Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. Y viene Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra, la Biblia dice.